¡Ahhh! ¡Pip! 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 ¿Me alarma? ¡Pip! ¡Pip! ¿Estás listo para la escuela? ¡Ay no! ¡Es día de escuela! ¡Despierta! 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 ¡Ah! 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 ¡Bueno! 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 ¿Qué? ¿Primero de clase? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ehm! ¡Ah! Ok. Vamos a... A nuestra habitación. Sí, vamos. Bueno, vamos a prepararnos. ¡Listo! Yo ya estoy preparada. Y... ¿Tú lo estás? ¡Sí! Yo voy a ir a... ¡Ah! ¡Sí! ¿Dónde está Twilight? ¿Quién? Ese que siempre nos ayuda a estudiar en nuestra sala de estudios. Twilight se fue de vacaciones. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Aunque ya no... Aunque ayer se fue. ¡Ups! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Qué? ¿Qué hace eso? ¡Ay! No sé su computadora. ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Es enorme! ¿Qué Pony va a poder usar eso? Bueno. ¿Vamos? Sí, vamos. ¡Llegamos! La nueva escuela. ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Mmm! A ver. ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Vamos! Espérame... Raimunchai. Ahí están nuestros casilleros. Tendremos que... Tener que hablar con esas ponis. O no sé. Todos están hablando, así que vamos a hablar. Vamos a dejar... ¿Qué clase te tocó? A mi arte. A mi biología. Bueno. Vamos a dejar nuestras... Malijas en sus... En sus clases. Yo las estoy poniendo. Bueno. Hablemos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Ustedes deben ser las nuevas, ¿no? Sí. Sí. Las amas. Increíble. Yo me llamo Evelyn. Me llamo Friendship Love. Dígame Friendship. Friendship. Ok. Lindos nombres. El mío es Moon. El mío Raimunchai. Wow. Bueno. El mío Raimunchaart. Ay. Esos nombres también son lindos. Y... Y... Y son nue... Y... ¿Cómo decía? Y sus... Antiguas... Escuelas. Y su antigua escuela. Ah, sí. Esa escuela no les estaba gustando mucho. Era de tarde, pues. Pues las dos queríamos una escuela de... Queríamos escuela de... De... Mañana. De la mañana. Y por eso nos cambiamos de esta escuela. Bueno. Había como dos de mañana, pero... Mámanos con... Bueno. Mamá ya se fue de vacaciones. Bueno. Se fue a otra ciudad. Ayer... Ayer se fue. Y pues... Nos contó que había otra escuela, pero esa sí era horrible. Era muy, muy, muy fea. Ah, hablas de la escuela Watterson. Sí, esa es horrible, nos contó. Pensamos que la de Watterson iba a estar bien, pero... Pero después... Nuestra madre nos contó mucho sobre eso y... Y dijo que era horrible. Así que... Nos mudamos de esta escuela porque... Dijo que estaba mejor que... Estaba mejor que... Que la Watterson. Sí, tienes razón. Aunque yo ya sabía de la escuela Watterson hace muy... Cuando era pequeña, me lo contaron. Y... Hablando de años... ¿Cuántos años tiene? Yo tengo... 12. 12. Yo tengo 13. Bueno, las dos tenemos la misma edad, pero... Ya que yo nací unos días antes que ella... Digo que... Dicimos que yo soy la mayor. Pues... Nosotras también tenemos... 12 años. Yo tengo 12. Y... Sí... Bueno, sí. Tengo 12. Tengo 12. Todas tenemos 12. Ah, sí voy a cumplir 13, pero... Solo faltan unos meses para mi... Cumpleaños. ¿En serio? Sí. Cool. Y pues... Rin. Oh. Es... Hora de... Ir a clase. Bueno. Vamos. Hola, niñas. Hoy estamos en clase de arte. Dibujen esto. O... Si quieren dibujen. Arte. Algo... lindo. Bueno. Bien.